Los árboles de la vida protegidos como tienen que ser, mira ellos, ellos hicieron una vaca, el Inetan, grado 11 con algunos jóvenes de décimo y se puede, ahí está el arboleito protegido para que los animales no se lo coman y ahí van, ahí van, son acciones, hoy más de 30, 40 árboles de la vida sembrados, esto era un sueño que yo tenía que algún día llegara más gente y hiciésemos esto, miren, puras jóvenes, ¿de dónde? del mejor colegio que tiene la región, se llama Inetan, es un colegio con enfoque agrícola, aquí los jóvenes saben manejar herramientas, entonces de eso es lo que necesitamos, San Martín de Loba presente, manifestándose en el Día Internacional del Agua, hoy 22 de marzo, y aquí están los que sembraron nuestros niños de primaria, que son un ejemplo, Luciana, Shaira Serpa, Mariana, Carit, Centeno, Padilla, vengan a San Martín de Loba, tierra de paz y armonía y de gente pilosa, pujante. La estrategia de árboles de la vida en San Martín de Loba, una sembratón, reforestación, aquí en la bomba, el lugar más que hay mucho amor de San Martín de Loba, aquí lavaban nuestras abuelas, nuestras madres, aquí nadaban nuestros niños, jóvenes, esta era nuestra piscina natural, la estamos protegiendo, es una humedal, obviamente, y aquí están los jóvenes, les contamos la historia con los profes, Aníbal, Inetán, Once, C, y mira los juiciositos, les dije, no, yo no quiero árboles tirados así, profes, dígales que tienen que ser con mallas, ahí lo dieron en la misora. El profesor Bachelot también, un saludo muy especial, y mírame, esto es real, esto es San Martín de Loba, y aquí están los árboles de la vida que ya sembraron nuestros niños huerteros de San Martín de Loba, que ya es el ejemplo, llevan cuatro años, y bueno, muy pronto, son árboles nativos que producen oxígeno, agua que tanto necesitamos. Acciones reales por el medio ambiente, hoy, en la estrategia árboles de la vida, 11, C, el Inetán, Inetán, este es Inetán, ¿cierto? Inetán, comprometido por el medio ambiente, estos acciones reales, hoy, árboles de la vida, cada joven, grupo de jóvenes, va a padrinar un árbol, le van a poner su malla, hicieron unas batas, porque, sí, cabe otro ahí, porque la idea es que nuestro medio ambiente necesita, son acciones reales, vengan a San Martín de Loba, tierra de paz, amor y armonía con la gente.